Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Para mí es un agrado poder saludarlos a ustedes, a Eduardo Reyes, el encargado de la oficina del grupo comunitario, también ella psicóloga, que de verdad me da gusto verla sonriente, que es importante encontrarse con una persona con esa cara, relajada, maravilloso, porque hoy día estamos todos con los alambres enredados, parece, estamos viviendo una situación que no estábamos acostumbrados, porque en realidad la gente está, yo quiero reconocer que hay mucha gente que ha sido muy obediente y está cuidándose en su casa y no ha salido, así como hay otras muy irresponsables que igual siguen saliendo, igual están en contacto con otras personas y por supuesto yo creo que eso no es el ideal. Pero yo creo que lo importante es que ustedes estén en contacto con las personas que más necesitan la atención y que pueden entregar consejos, porque tengo entendido que ustedes van a estar en contacto con las personas que tienen el COVID-19 y con las familias que están ya todos en el mismo lugar y para tomar las medidas que correspondan. Así que me parece súper importante que la gente sepa sus teléfonos, puedan pedir ayuda. Yo creo que hoy día es súper importante el contacto con las personas, porque hay muchas personas que igual están solas, que igual lo están pasando mal y que ojalá puedan tener lo antes posible la ayuda. Así que los dejo con la palabra. No sé qué, Nuri, ¿tú qué quieres decir? Bueno, alcaldesa, buenos días, un gusto saludarla. Efectivamente, como usted lo dice, lo decía recién, esta es una situación nueva para todos, algo que, para lo que no estábamos preparados, y desde ahí el municipio quiere ofrecer un servicio para toda la gente que lo está pasando peor en estos momentos, que son quienes han resultado con PCR positivo y su familia, en una modalidad de contención y acompañamiento psicológico. Ya ese es el servicio que como departamento de atención a grupos prioritarios, dirección de desarrollo comunitario, queremos entregar a la comunidad. Eduardo va a hacer entrega de los números telefónicos al cual se pueden contactar, y esto va a hacer, dependiendo de la edad y de los conocimientos en tecnología que tengan los usuarios, a través de llamada telefónica o por cámara. Ya vamos ahí, yo me acoplo a ambas modalidades. Y bueno, hacer un llamado como lo ha hecho usted a cuidarse, es un momento donde las emociones están full, a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta como los síntomas están cada vez ahí más haciéndose presente, ánimo bajo principalmente, al interior de las familias algunas dificultades de convivencia, enojo, miedo, todo esto es generado por la incertidumbre que está generando esta crisis sanitaria. Así es que, bueno, dejo a Eduardo para que dé a conocer la forma en la que los usuarios y las usuarias pueden tomar contacto con nosotros. Y muchas gracias por esta oportunidad, alcaldesa, una bella oportunidad de ayudar a quienes más lo requieren en estos momentos. Gracias, Nuri, muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días, alcaldesa, buenos días, Nuri. Efectivamente, a partir de este momento, a través de esta transmisión, queremos hacer el lanzamiento oficial de esta línea telefónica, que va a dar atención psicológica, orientación a toda la comunidad, a las familias de la comuna, a los afectados por el COVID-19, en instancias tan relevantes e importantes como mencionaba Nuri. Este teléfono, como creo que también ya está en pantalla, es el teléfono más 569-7386-7929. Voy a remitir para la gente que además está viendo la imagen, más 569-7386-7929. Es un teléfono en el cual las personas van a poder acudir para poder agendar o para poder recibir de forma inmediata orientación y atención psicológica en relación a los distintos temas que pueden estar afectando su salud, su entorno, y además su entorno familiar, y además todo lo que conlleva esta crisis y esta pandemia que estamos viviendo en la comuna. Muy importante poder considerar los horarios de atención, este servicio estará disponible desde lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a 14 horas en la mañana y en la tarde, desde las 15.30 hasta las 5 y media de la tarde. Un servicio abierto de lunes a viernes para que todas las personas lo puedan considerar y lo puedan tener al tanto. Muy bien, me parece muy bien. Yo creo que esto es muy importante para los pacientes con COVID-19 positivo, para la familia o para personas que están solas en sus casas. Ya Eduardo les ha dado el teléfono, los horarios, y lo importante es nosotros llegar en apoyo y en ayuda a todas las personas que lo necesitan. Así que les agradezco mucho a ti, Nuri, por supuesto, que vas a estar en contacto con las personas y que todas esas personas pueden tener además algunas necesidades de otros apoyos, de otras ayudas, y eso nosotros lo podamos agilizar. Y a ti, Eduardo, para estar en contacto con la gente, atenderla lo más rápido posible, y que toda la gente, por lo menos hoy día, que es tan importante, puedan tener una ayuda, un apoyo, o por último, una conversación que es tan importante. Así que muchas gracias, los felicito, y estas son las medidas que nosotros hemos tomado para estar en contacto con las personas, especialmente para aquellas que más lo necesitan, que hoy día están contagiadas y lo necesitan mucho más, y las familias que están contagiadas tienen que tener el apoyo, la ayuda, las medidas que ellos tienen que tomar, porque indudablemente yo creo que estamos viviendo una situación muy crítica y que la gente entienda que tenemos que cuidarnos, en la medida que no lo hagamos vamos a seguir aplazando esta mejoría que estamos todos ya esperándola hace mucho tiempo. Así que muchas gracias y que nos vaya muy bien. Gracias. Muy bien, alcaldesa. Muchas gracias. En Viña todos nos cuidamos. Bien. Gracias, alcaldesa. La ilustre Municipalidad de Viña del Mar informa. Nueva ordenanza municipal sobre uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos de la comuna de Viña del Mar. Se aplica a todas las personas que transiten en lugares de uso público. La mascarilla puede ser de cualquier material y debe proteger la nariz y boca. La fiscalización será realizada por inspectores municipales y carabineros de Chile. La multa por infracción de esta ordenanza será de 3 UTM. Ante el coronavirus, la prevención es parte de la solución. En Viña todos nos cuidamos.